Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana os hablamos de la negociación colectiva para combatir la violencia machista. Además, Laura nos trae la última hora sobre la sección sindical de Paradores, el convenio de pizzas y el conflicto en el sector de Contact Center. Empezamos. El pasado 15 de noviembre se celebró el octavo plenario de la sección sindical estatal de Comisiones Obreras en Paradores. Durante el mismo se expuso el informe de actuación del periodo 2011-2016 y se eligió a su secretario general, Enrique Sánchez Camacho, y a su ejecutiva para los próximos cuatro años. El pasado miércoles 16 de noviembre se firmó el Convenio Colectivo de Elaboradores de Productos Cocinados para su venta a domicilio. Este texto, con una vigencia de cuatro años, contempla una subida salarial del 2,2% para este periodo. Además, reconoce los dos días libres de descanso semanal para las plantillas y los 14 festivos laborales. El conflicto en Contact Center está lejos de solucionarse. El pasado 17 de noviembre se desconvocó la mesa de negociación del convenio colectivo al informar la patronal de que no iba a acudir. Al día siguiente, 18 de noviembre, las plantillas se concentraron mayoritariamente para expresar su rechazo al comportamiento patronal. Además, el día 28 de noviembre hay convocada una nueva huelga de 24 horas en el sector. La violencia contra las mujeres es la manifestación más extrema de la desigualdad y el sometimiento de las mujeres. Es un atentado contra su libertad, su vida, su seguridad y la dignidad como mujeres. Es por ello necesario erradicarla para poder constituir una sociedad democráticamente justa. En el ámbito de la actuación de la lucha contra la violencia de género, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras sigue apostando por una negociación colectiva e siga abordando los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género. A Ley de Violencia contra las Mujeres axúdanos a nosa visualización, a integración y a sair da desigualdade que padecen. Dende Comisión Obreras, temonos que concienciar de que esta ley ten que estar en todos os convenios colectivos e unha obriga que se melloren nos plas de igualdade. As mulleres non morren, asasínanos. Para nosotros en Comisiones Obreras es un objetivo fundamental sensibilizar a la parte empresarial, ya que su intervención en la mayoría de los casos puede ser crucial para las víctimas. Para ello, en la Federación de Servicios estamos estableciendo un manual de buenas prácticas que ya está siendo de aplicación en muchos de nuestros convenios y acuerdos de empresa. En ellas se recogen medidas de mejora, como pueden ser en materia económica, ayudas directas para la víctima o indirectas, como es sufragar los gastos de una mudanza en el caso de que lo necesite. También en materia de reducción de jornada, que durante un periodo mínimo de tiempo no conlleve la reducción salarial que conlleva por ley. También en la suspensión de contrato, ampliar el periodo mínimo, como medidas de flexibilización y mejora en horarios y jornadas. Porque que quede claro que las mujeres no morimos, nos matan. L'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe són les dues formes de violència masclista que es donen a l'àmbit laboral. L'eina per combatre-les és la negociació col·lectiva. La Llei Orgànica d'Igualtat, en el seu article 46, ens diu que totes les empreses, sense cap excepció, tenen obligació de negociar protocols per a la prevenció i l'abordatge de totes les situacions d'assetjament sexual que es puguin donar en l'àmbit de l'empresa. Hem d'incorporar a tots els convenis l'obligatorietat de negociar protocols i, si pot ser, incorporar protocols ja negociats. Perquè les dones no morim, ens assassinen. Desgraciadamente vivim en una sociedad donde tenemos una lacra muy grande y que no, muchas veces, solo nos acordamos de ella cuando sale en los medios de comunicación. Estamos hablando de la violencia de género. Violencia de género que, aunque es un problema social, no es ajeno al mundo laboral. Y el sindicato, como sindicato que regula relaciones laborales a través de la negociación colectiva, tiene también una responsabilidad sobre este ámbito que afecta desgraciadamente a las mujeres. A fecha de hoy ya van 39 mujeres asesinadas y muchas más que están con orden de adrejamiento y algunas que ni siquiera los jueces por la regulación que tenemos y el sistema que tenemos la tienen. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros en la negociación colectiva, además de ampliar las cuestiones que la propia ley ya otorga, podemos hacer que la situación de estas mujeres sea más fácil para sobrellevar el problema que tiene ella y sus familiares, sobre todo cuando hablamos de menores cargados. Hay un montón de criterios que desde la organización lo podemos hacer, pero lo que nos puede olvidar es que tenemos un papel también sociopolítico que también podemos trasladar a través de la negociación colectiva. El hecho de que metamos y hagamos presente este tema en nuestros convenios colectivos, en nuestros acuerdos, hace que a la vez haya una corresponsabilidad de las personas que trabajan con nosotros y de que nos pueden ayudar a intentar erradicar esta lacra. Nosotros podemos ampliar permisos, podemos hacer que la empresa nos ayude a esas personas que están sufriendo esto a través de darle licencias, de facilitarle sus reducciones de jornada cuando tienen órdenes de alejamiento, de traslados, donde la persona pueda retornar cuando su situación se arregla. Todo esto, nuestro instrumento es la negociación colectiva y que tenemos que intervenir para poder ayudar a solucionar este problema. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene os hablaremos de externalizaciones. ¡Que no te lo cuenten!